Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Misión Cristiana Elohim, ignorando las fiestas del mundo, y proclamando, ¡Eres él! ¡Hasta aquí nos ayudó Jehová! No te pierdas las vigilias, este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 5 de la mañana. En Misión Cristiana Elohim Central, tienes que estar ahí. Desde ya te decimos, ¡Bienvenido!